con cariño con cariño pero metan, metan al agua así a ver que salen ahí va saliendo ahí va saliendo montarle toda la bolsa para que no se ¿quieres conocer son mil? así que las cuentan bien entre acá que nos habían hecho que eran 10 mil está grabando acá es cool pelear